aprende en casa nombre del programa mi máscara te cuenta una historia aprendizaje esperado utiliza las formas y colores de las cosas que lo rodean para representar personas y diversas situaciones mira el programa aprende en casa posteriormente realiza un reporte escrito de cinco renglones explicando lo que comprendiste acompáñalo con un dibujo completamente iluminado media cuartilla y remarca las mayúsculas acento y signos de admiración en el reporte junto con un margen adornado y diviértete haciendo la actividad